No cobrá, no cobrá, no cobrá está Está bien, está bien, está bien, onza, está bien Mucho, mucho Todas, todas Abriste, Pablo Dale, 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 tenia la bolsa, che Ahí la perdió Ahí la sigue Sigue Le quedo la contra, le quedo la contra, lo liquida, lo liquida, lo liquida, lo liquida, lo liquida, lo liquida. GOOOOOOL GOOOOOOL Bien eh, buena jugada eh GOOOOOOL FALTÁ Tres, vení adelante, tres Negros, vení, negros con Pablo Ahí viene atrás, eso es un rojo eh Tres, vení, no